Música Yo te anticipo chamigo no vengas a fantasear Y no te empiece a lavar porque todos te conocen Nunca te vaya a llevar por problemas que otro tiene Eso a vos no te conviene y te van a castigar No te quieras pasar con la prenda del vecino Porque yo siempre te digo como vino el perro al cruce Casi siempre sale mal Alguna vez te salvaste de una buena cintareada En las bailantas del pago casi siempre se te ve Tendido a la botella resumiendo a guayna ajena Esas mañas no perdés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!